¡Aquí es la pancha! Y un saludo para mi amigo de Cienfasio Producciones ¡Va y más! ¡Vamos a votar, Riosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a votar, Riosa! ¡Vamos a votar, Rzona! ¡Vamos a votar, R generators! ¡Vamos a votar! ¡Olé, mujer, extradera! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, mujer, extradera! ¡Olé, olé, olé! ¡¡¡Cómo lo hizo! Nuestra señal se ha seguido, no se me va a morar Nuestra señal se ha seguido, no se me va a morar Nuestra señal se ha seguido, no se me enamorar que se les ha seguido, que se van a morar. Gracias por ver el video.